Y eso es con sentimiento y sabor para Brianna, Alexa y el famoso Morales allá en Brooklyn. Si preguntas por mí, ¿qué cómo me va? A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad. ¿Qué si estoy bien o mal? ¿Qué si puedo reír o si puedo llorar? Si preguntas por mí, por curiosidad, te quisiera decir que te extraño a rabiar que ya no puedo más. Oh, se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, temí, no estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, temí, no estoy. Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí, morí, 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 morí. Y escucha, Anthony Simon, el infamoso coqueto. Si preguntas por mí, de casualidad, si salió a relucir una conversación o otra normal. Si tenías la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, temí, no estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, temí, no estoy. Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy aquí. Pianova 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 Pianova